Dicen que la carne de chivo es intensa, sabrosa y de un sabor distinto. Lonquimay es una de las principales comunas de producción caprina y por ello la fiesta del asado de chivo se ha ganado un espacio fundamental dentro de los habitantes de esa comuna andina. Con un asado en plena plaza Teorechmit de Temuco, el alcalde de la comuna de Lonquimay, Guido Barría, lanzó la decimosexta versión de esta popular actividad costumbrista que reúne a miles de personas en torno a la degustación de uno de los asados más apetecidos de Chile. Esta es la decimosexta versión, ya son 16 años de tradición. Recordemos que Lonquimay es una de las zonas de mayor producción caprina en Chile y se ha convertido en el símbolo gastronómico de la cordillera. Evento que se presenta como una de las fiestas gastronómicas y culturales más grandes de la región de la Araucanía y que contempla están de comida, artesanía, junto a destacados criadores locales de chivo, quienes deleitarán a los comensales. Pueden tomar la opción de tener un fin de semana distinto, con gastronomía, artesanía, con cultura y qué mejor que con un asado de chivo en un paisaje y un paraíso como es Araucanía Andina, específicamente en la comuna de Lonquimay. Invitar a todos los amigos y amigas de la región, de las distintas comunas, tanto de la costa, del sur de nuestra región, de aquí de Temuco, a poder participar el día 13 y 14 en este gran asado de chivo que existe en Lonquimay. Para hacer un asado se requiere de cierta maestría, habilidad Lonquimayina de unos pocos que saben muy bien lo que hacen. Si no, pregúntele al amigo. ¿Cuánto demora un asado de chivo en Cali? Una hora y cuarto más o menos. ¿Cómo es el proceso? Cuénteme un poquito. Cuénteme un poquitito, ¿cómo es el proceso? Es que hay que adelgazar la carne, hay que charquear, que se llama, abrirlo, para que se adelgace y no queda muy grueso, para que se pueda dorar. ¿Y luego? No, y después que espera que salga la llama, porque si no se quema. ¿Qué le diría aquí a la gente que está viendo, para que vayan a verlo? Que vayan todos a Lonquimay, no, pues sábado y domingo, ahí van a ver hartos chivos asados. La cita es para este próximo sábado 13 y domingo 14 de febrero, en la bella comuna andina de Lonquimay. Una invitación imperdible para quienes aman los asados, los parajes bellos de la Araucanía andina y sobre todo, el encanto de sus habitantes.